Y no hubo final para el partido de San Lorenzo porque se suspendió, como es de público conocimiento. Estamos en el aeropuerto, escuchan de fondo seguramente la gente de San Lorenzo que vino, que sacó pasaje con antelación. Lamentablemente no hubo formalidad para neutrales o para público visitante, pero el aliento de la gente de San Lorenzo en el Malvinas Argentinas estuvo y muchos ya están pegando la vuelta esta misma noche tras el partido. Nosotros también estamos en el aeropuerto de Mendoza. Y más allá del partido, de un primer tiempo interesante para San Lorenzo, con cosas me parece más positivas que negativas y que teniendo en cuenta lo que se ha terminado ocurriendo en el estadio, me quiero quedar con eso y lo que puede suceder de acá en adelante. El partido se va a jugar, en caso que así sea, después de la Copa América. Eso no hay ningún lugar a dudas. A esta hora no se volvería a jugar en Mendoza, también como una sanción y como algo para sentarle un precedente a Godoy Cruz. Y por sobre todas las cosas, lo más importante es que a esta hora del sábado, San Lorenzo tiene la decisión tomada, gracias a tres artículos del reglamento, que son el 79, el 80 y el ciento y pico, pedir los puntos. Acá hay algo a tener en cuenta. Históricamente, el Tribunal de Disciplina, después de los informes del árbitro, en este caso Nazareno Arasa en el de hoy, pero lo podemos llevar a cualquier antecedente, tiene como criterio mayúsculo jugar los partidos, que se terminen disputando en la cancha. El antecedente más cercano es Tigre-Chacarita, Chacarita-Tigre en cancha Arsenal por Copa Argentina, agresión directa a un jugador y se terminó jugando igual, más allá de que sea otra competencia. Pero San Lorenzo, amparado en esos artículos, cree que tiene la posibilidad de ganar, si se quiere, en los puntos, propiamente dicho, y ganar el pedido. Veremos qué es lo que termina pasando, pero esa es, a grandes rasgos, la situación. Está en sanlorenzoprimero.com.ar la nota en la que se explica al detalle esto que estamos contando. Es información exclusiva de San Lorenzo I. Primero, antes que nada, también aprovecho y aprovechamos, lo digo en nombre de todo el medio, el agradecimiento a todos los medios por citarnos con los videos, con las fotos de todo lo ocurrido en el estadio, que de milagro nos fue trágico, porque se tiraron partes de inodoro, cerámica, hasta reventaron la puerta de uno de los baños para usarla de escudo cuando se venía la policía, hasta que Nazareno Arasa decidió suspender el partido y, como por arte de magia, pararon los incidentes. Más que magia, claramente era una decisión tomada de suspender el partido y de no parar hasta que eso ocurra. Y una vez que sucedió, obviamente, todo se calmó. Perdón por el tono de voz, es lo que queda después de una larguísima jornada de trabajo, de mucho frío y de intentar llevarles todos los detalles a ustedes desde San Lorenzo I. En cuanto a lo que se viene, al margen ya del partido de Cruz, es el jueves en San Pablo ante Palmeiras. San Lorenzo a la espera de lo que pase con el fallo de Conmebol también en relación a Independiente del Valle. Por ahora, el equipo sabe que tiene que conseguir un punto para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde Mendoza nos reencontramos la próxima con mucho más de lo que deje cualquier partido de San Lorenzo y San Lorenzo I estará presente. Un abrazo.